La geología es una ciencia extremadamente multidisciplinaria, toma elementos de la biología, de la física, de las matemáticas, y aparte de eso también de la geología por sí misma. Y hay tres herramientas de ahí que son bastante interesantes, que son las rocas sedimentarias, los fósiles y la estratigrafía. La estratigrafía lo que hace es entender la distribución espacial y temporal de las rocas o de los paquetes de rocas a lo largo del tiempo. Y la Tierra tiene 4.500 millones de años, por lo tanto esta herramienta es bastante interesante y bastante funcional a la hora de entender y analizar el registro de la Tierra. Entonces, ¿esto por qué es importante para la geología de Colombia? Bueno, pues la estratigrafía también es bastante multidisciplinaria y toma elementos de la paleontología, de las rocas sedimentarias, de las rocas metamórficas, de las rocas ígneas. Para poder entender la disposición de las rocas en un ambiente determinado, en un set determinado. La geología de Colombia es un poquito, no diría compleja, pero es bastante interesante porque, nada más desde la configuración de los Andes, en el norte de Sudamérica, se presentan diferentes eventos que no son similares con los del centro y sur de Sudamérica. Entonces, pues la estratigrafía y las rocas sedimentarias y la paleontología lo que nos ayudan es a entender diferentes, las configuraciones de los diferentes tipos de cuencas. Cuencas que van desde el sur, del Putumayo, hasta las cuencas de la sierra, perdón, de la Alta Guajira, como Cocinetas. Podemos entender cómo se generaron estas cuencas, cuándo y qué registros del que tienen. ¿Y para qué es importante esto? Bueno, pues una de las mayores problemáticas que tiene la geología, y yo creo que la sociedad hoy, es que nosotros, no es que no tengamos técnicas, no tengamos la tecnología para entender las cosas, el problema es la falta de conocimiento, conocimiento como tal. Y aquí en Colombia, pues no es la excepción, y nosotros necesitamos ir desde la cartografía básica, pasar por herramientas como la paleontología básica, la sedimentología básica, hacer análisis petrológicos de rocas ígneas y metamórficas, y meter todos estos datos en el armazón estratigráfico y poder entender muy bien las cuencas. Por eso es bastante interesante. Y aparte de eso, pues si usted quiere ingresar en la industria, pues las cuencas es donde se encuentran todos los minerales y todos los recursos que extraemos. Entonces, pues es extremadamente útil utilizar estas herramientas. Gracias. 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 Gracias.